Utilizar los recursos más cercanos, independientemente de que pertenezcan a una comunidad autónoma o a otra, es el objetivo del convenio que han firmado en la localidad burgalesa de Arija los presidentes de Cantabria y Castilla y León. Con esta colaboración se refuerza la atención de las necesidades de la ciudadanía en estas áreas limítrofes, en materias que van desde la sanidad o la educación, hasta las infraestructuras o el turismo, pasando por los servicios sociales y la atención a las personas. Las personas no entienden de fronteras administrativas y nosotros lo que tenemos que hacer es dar el mejor servicio a esas personas que viven a uno u otro lado de las fronteras administrativas. Son muchísimas las materias que permite la colaboración entre las dos comunidades autónomas, pero desde luego la educación y muy especialmente la sanidad va a permitir esa colaboración y el desplazamiento de las personas que le queda más cerca el hospital de Reynosa y también esa colaboración en la atención primaria y en la atención hospitalaria entre ambas comunidades autónomas. Que en el tema escolar también va a haber todo tipo de interacciones que permitan que cántabros vayan a escuelas de Castilla y León, que castellanos vengan a escuelas de Cantabria, pero llegamos a más acuerdos, llegamos a acuerdos de que tenemos que empeñarnos en dar potencialidad a esta inmensa masa de agua que es un paraíso para un desarrollo turístico sostenible. Este convenio tendrá una vigencia de un año y permitirá, por ejemplo, colaborar en el programa de trasplante pulmonar o reforzar la atención de las emergencias, entre otras muchas actuaciones.